You change be a fan Oh boy, shh mo nean Esta es la piciaria del abuelo eh, jugar con la caja del rival A ver the H... Tampura ese abuelo eh Ole, petungo Ahí, ya me llaman Ay guachuela eh, put Abraham Tiene 190 Juan, que te parece No fui, me fui este video boludo No, nooo Y si, esas cosas pasan Ay dios, Zeps, te vas a ir recontrabañado, hermano, eh Con esta conexión de re mierda que tenés Perra mierda Vamos a hablar de cómo están usando la canción del DIP y la de TUSA Todo el tiempo en los jugadores de fútbol O no vamos a hacerlo, boludo Hoy me voy a derrota No ¿Y de eso vas a hablar también o no? Vete Pero, uy, ¿y eso? No, ¿y eso? Bueno, eh No sabía la del DIP Tengo notición de esas que dan para hablar Resulta que un influencer de 100k Dijo que quitarán la segunda guerra mundial de las escuelas Ya que provocan ansiedad a los pendejos ¿Quién dijo eso? ¿De qué? ¿De qué están hablando? Ansiedad te tiene que generar cuando desembarcás en Normandía Tenés 18 años, tenías un futuro Y sabés que estás en la puerta del barquito Sabés que de ahí no volvés En el primer barquito Tenés el caño de la MG42 Esperándote ahí un nazi diciendo ¡Aaah! ¡Isla! The Statue of Liberty is kaput Aparte, ¿por qué es solo de la segunda guerra? ¿Por qué es solo de la segunda guerra? ¿Cómo la saque? Y tiró la chica ¡Rulatíño! O sea, ¿en las escuelas de dónde? ¿De Alemania? ¿De Estados Unidos? ¿Es la movida? Estados Unidos estuvo en todas las guerras Encima, todas Menos en las medievales Que Estados Unidos no existía Pero Lo mejor para mí es estar en el lado Sabiendo que en cualquier momento Podías agarrar las armas que dejaban tus compañeros Que las tenían Y no andar con munición sola Man, ¿y si tenía la suerte de tener munición? Porque lo que vimos en la película Enemy at the Gates, boludo Para mí había gente de la que ni le daba nada O sea, iban sin nada Sin balas, sin armas Iban a morir, básicamente Pero menos le tenían una carta De... ¡Cara! ¡Olga! Que su hijo dio la vida por la madre raya, boludo ¡Olga! ¡Olga! ¡No! ¡Re caliento! Así terminaban los que iban a... Enemigo al acecho Y volvían para atrás Aparte, ¿me explicás por qué se puso a bañar un gordo En medio de todo el campo de guerra? ¡No, no! Y se ponía a shampoo y era pelado Ponele que te mandan Sos el que tiene las balas ¿Entendés? Y tenés que... No sé, ponele que... Tenés que seguir a uno en teoría que tiene el rifle Ya entrás, sabés que no va a salir Yo me hubiese tirado en la fuente Y hubiese sido uno de los primeros en hacerme el boludo Desde que me moría Y llegás un poco más Te están esperando Con el Panzerfaust Con el Panzer Shrek Con la MG42 Te está esperando Hater para tomar el té Te está esperando el cantante de Daito Tejosen O sea No salés ni el pedo de ahí, boludo No, guacho, es la estrategia Yo, para mí, si me tengo que poner la piel de uno de los que está ahí Es el que está agarchando en el cuartel Y después lo hacen poronga Es clave Pero te vas con una sonrisa Qué buena película, boludo Ron Jeremy que le ponen el no cop ahí De 360 en Transact Ron Jeremy no, es Ron Perl Ron Perl Va por ahí, más o menos Tiene un rifle de carne, tiene Ron Jeremy Bueno, me comí un bife de... Un ojo de bife, me dice Me tomé dos latas de birra Me comí dos tipos de los Chomp Pero eran bananas en dulce de leche Y frutilla con helado No te imaginas la mezcla que tengo adentro ¿Dónde entra eso, primero? ¿A dónde va? Ya está medio camino, boludo Estoy sintiendo Eh, se ve Salió aguado Yo no me sentaría nunca en la silla que tiene para jugar Nunca, jamás Creo que eso es lo que tiene en la silla cada uno Ya sabe que está llena de pedos Aparte la transpiración Después estás sentado viviendo 5 horas No te podés sentar Si no nos echan No, no me echan la mierda Vendo uvas Si estás por acá Sos un pete de mierda Corta, boludo Comprate un cable de internet Hijo de puta de 2020 La concha de tu madre No, este chabón siempre que entramos Nos banea Siempre 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 No llegamos ni a jugar a veces No sé cómo el negro está jugando Para mí te doy a vos Porque siempre te quique a vos, boludo Empecé a ver una tendencia, guacho Que me está preocupando mucho Y es que estoy viendo muchas minas vegetarianas ¿No existió siempre eso? Ahora creo que está cada vez peor, boludo O sea, el veganismo va de la mano con que... No sé por qué Pero siento que tiene algo que ver con el aborto Ah, va por ahí Es el momento, me parece Me parece que es el momento ¡Pollado! SHC Culo ardido Culo roto de mierda Mundo se le hizo Smash Ultimate Partidas online con suscriptores En vivo, ahora Estamos en un stream Mientras streameamos nosotros A mí lo que me gustaban era ¿Viste las épocas de tipo E-Watch o toda esa movida? Que los chabones se dejaban como Los tirones de pelo Eran como Eran como si hacían mechas Pero se las tiraban por un costado O al corte Aaron Carter Pero de turro Cabeza Y eran como Trenzas Pero no eran trenzas Porque tenían el pelo constantemente mojado, boludo Después tenían Tenían la característica De que siempre tienen los labios hinchados Los chabones No sé por qué, boludo Para mí es por los piercings Que se van metiendo ¿Viste? Que le llenan todo Se le va llenando de pus Todo hecho con lapicera Que se lo hacen los chabones No, joder Te corpete, boludo Buen stream, eh, tío Chabón apareció en el stream Del guachín puteando Haciendo tipo Algún degenerado Pero hay que ir o nada que ir? ¿Qué toca? ¿Ellos eligieron esto? Ah, está ahí, boludo ¿No hay friendly fire? No ¿Sabes por qué nunca vamos Vamos a triunfar como canal? Porque nos cagamos en todo Creo que es a la magia Yo lo basura que somos Estamos siendo casi por mi El toquera, eh No quiero No quiero permiso Sí, pero Pensé que chabón está trimidado Buenísima, buenísima, buenísima Bueno, bueno, bueno Una píndera Acá veo que Carlito Carlito le puso Citanich En el chat Citanich Cuidado con el nadlon Y Tinchos son brutales En el chat, ¿eh, pacho? Sí ¿Por qué somos así, man? Igual, aguante Con el abuelo no se jode T-t-t-ch Mándale, mándale, mío Echad un toquecito Un toquecito ahí Ayer me escribí Les comento los videos Del Damián Cook Low tier Cook Un capo, recomendado Muy bien Bueno, muy bien ¿Cómo hay copa? ¿Quién es Damián el Cook? ¿Cómo es esto? ¿Cómo animo el lago, amigo? Ay, yo quiero hacer ropa eso, ¿eh? Es un telar, es un telar, es un telar, es un telar Ven acá Es caca eso, eso es caca, eso es caca Pa' acá, oso, boludo ¿A que dieron ahí? Llegabas a engancharlo y me... ¿Por qué salió por ese lado? Está diciendo, escuchen, corran la bola, chabón Nos acaban de decir jugadores buenos Porque Lukita puso, son conocidos por su actitud en la comunidad Lo que él no sabe Es que no es... ¡No, man! Tiene pinta de buena gente ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Escuchen! ¡Corran la bola! ¡No! No te podés ir así No te podés... ¿Cómo me vas a resucitar así? Estamos en un stream Snipeando a otro stream O sea, no tiene sentido Ya, ya es cualquier cosa Porque la neta Las cosas que le están poniendo a este tipo, guacho Son las mejores del mundo Nada, pasa que somos gente diferente nosotros Sí, somos buenos tipos, boludo Quieren crecer como comunidad Ok, voy a... En... Nadlon Igual hice quién es Le pusieron que... Estamos con Morro, man, ¿no? Los Pils Te he dicho, Nadlon son del clan Ah, espera, me toca Bastante conocido a nivel internacional Nadlon en un torneo te tuvo un disturbio Por parte de un jugador tóxico Un verdadero capo Estaba en 24, man En 4, terminó Dicen que van ganando ¿O quién? Porque yo sigo en la arena, eh No, igual le hace falta Si alguno de ellos viene para acá Un saludo grande Gracias por no echarnos Eso no se hace ¿Para dónde llegó? ¿Para arriba o para costado? ¿Para arriba? Se fue para... El subsuelo Está en Cacarico Billich Ahí abajo, ¿viste? Con la vieja Le está cebando un mate Le voto de vuelo, boludo Que al celular Si hay un tema de charla Ya bardemos a los vegetarianos Ya bardemos a los que escuchan al Dippy Y por qué están haciendo a gente estúpida famosa Eso me encanta Tipo los tiktokers Eso me gusta Los tiktokers te voy a decir lo mismo No, no, guacho Es increíble El otro día había un tiktok, boludo De la mina Que mandó su iphone a reparar ¿Viste? Lo mandó a una de esas galerías No, el que compró otro No, la más pobre piba La bardean de arriba Abajo, man Y pero boludo No podés ser tan milipili Boludo Te zarpás, hermano Ay, yo lo maté a la china de pedido Boludo Ah, chau fan Me parece que nos metieron La maté Y si, y si no la habés matado con eso Por la duda Me está servida de bandeja, boludo Me vino en un walk la china, boludo Bueno Yo quiero hacer roleplay de Lucas Grimson ¿Puedo? ¿Quién? Los pibes, las pibas, les pibi Que está vestido de payaso How about another COVID report Che, pegó el al main, eh Me gusta, me gusta, me gusta, eh Este chat y el otro son todo cualquier cosa Este chat siempre es cualquier cosa Y está bien que sea cualquier cosa Buscamos eso Comentamos eso Se están poniendo tipo audios de waifus Tipo gimiendo, viste O nenita japonesa Todo el tiempo Pero es todo el tiempo, eh ¡Negro! No, ma, se fue Se fue, se fue, se fue, se fue Drassel, pará ¿Vos viste el combo que le hicimos? No, no, me he curado No, no, no Me da lástima No, tenerlo grabado tipo con buena calidad Vas a ir con la del stream Oh, Rage Queen Pobre chabón, boludo Bajó, no, no paró No paró de recibir golpes, boludo del oso Me gusta esta, eh Mundos es bueno, eh Che, muchachos Vayan a ir a dejarle like a los chicos ahí del video No les pedimos donaciones Les pedimos que sean buena gente Y le dejen un like a estos pibes Que se recomparan Hay OnlyFans acá, eh Hay fotos mías en culo ¿Qué haces, mundo? ¿Cómo andas, boludo? Bienvenido Perdón que te... Se van cogiendo Mira que hijo de puta, Luka ¿Cuánto tiempo llevan jugando Smash? De manera competitiva ¿Cuánto año, negro? Y más o menos Sí, en el Smash 4 Creo que fue, 2016, ¿no? Che, negro ¿Qué morfas te lo dices de probado? Yo, acá Al mediodía Una olla De fideos gratinados Jamón y queso Olla, eh Terminé de comer eso Y me fui a dormir Media hora Y a la noche Me hice un ojo de bife Entero Me lo comí Un pedazo bastante opulento Dos birras De postre Un tipo unos chomp Pero de banana con dulce leche Y de frutilla con helado Bueno, guacho Vamos a hablar de Jamolenil Lo iba a decir Esta acogida me dejó, boludo Estuvo peleado Qué buena partida Sí, lástima que nos matamos, Kike Amigos de Messi Dos hijos de puta Son los peores seguidores Ustedes Qué van a ser seguidores Hablando de modo ¿Dónde está el sorete de Gaby? A ver Ya te digo Ya te digo Ya te digo ¿Dónde está? Está con otro negro de mierda Sí, están los dos jugando Call of Duty Gaby, si estás viendo esto Voy a hacer Voy a cortar esto Voy a hacer un edit Y lo voy a hacer en Instagram Gaby, sos un puto Puto No hay otra palabra Porque estás con el negro de mierda De Javi Jugando ese juego de mierda Y eso Eso es Estamos todos acá Viste Estamos tomando una birra Por ahí que nadie está tomando Por ahí vos También que tío un poco de esto Yo te pongo un poquito De esta magia Ahora Eh, por favor También estaba El juego de los Kennex Que te venían En las azucaritas Uh, tornado ¿Juan jugó Fall Guys? Jugué Fall Guys un rato Y me cansé de perder Porque siempre me agarraba Un pelotudo disfrazado De una cajita de papas fritas Y me tiraba para atrás Me cansaba de un huevo Y le decía Pará flaco Te voy a llegar a la meta No llega Hay un nivel De Fall Guys Que es tipo Plaza Miseria A las 6 de la mañana Un lunes Ese me encanta Se van todos los puñequitos Buenísima A ver acá Cook Luego tirar Cook Es otro nivel Sí Buenísima 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 Que estaba No, que sabía O te la barreamas Igual si te barrea eso Le explota el escudo Y salgo No, no Me tiraba yo mismo Cómo me durmió la carrera, lo viste Me está manoseando el otro un gilipo No sé, che, me parece que ganamos Me gusta, me gusta agitar Sin necesidad de pared Un agite ahí, cada tanto Carlitos, tamateamelo, Lucas ¿Qué me siento? Porque estamos todos graciosos acá, viste Va, no sé cómo es el tema del time-up Pero, vaya Están retraejando Sí, sí, 300 segundos Sácamelo Sácamela del aire Carlitos, banealo, Carlitos Banealo, Gabi, banealo, Gabi Como el perro ese, el brasilero Que le saca la faca al dueño ¡Tamisa faca, filo de puta! Un Bull Terrier, boludo Andá sacársela vos, boludo El rap ese con la música del... La Dancer creo que era ¿Desapareció, Max, chaval? Es un cagón, es un cagón, Max Dijo que quería jugar, no sé qué onda Es todo caca, es caca, boludo Es todo pipipupu ¿Sabes que lo peor le vamos a decir? Sí, ayer tiramos match Aseguro jugaron doble, son altos dumbas Boludo, me conecté al stream lo primero Me conecté, te juro Me conecté al stream lo primero que escucho Y ese Max, agite una, viste Digo, eh, qué... Pará, escuchá Pongo, lo primero que escucho fue eso Escribo, eh, ¿yo qué hice? Y me timauté a Carlitos ¿Qué onda? ¿Desaparecí de mierda? Nah, tengo un embole, no hay una mierda para jugar ¿Qué querés, Roy? La concha de tu vieja Dejá de llorar Bueno, voy a sacar al perro un toque A quemé y bueno ¡No, la china, boludo! Se aparece Gaby sacar el mod y lo baneo Tiranía, viste, el chabón Era el rey del chat Pero creo que estaban bardeando el LOL Le decían, no, el LOL es de Mogol, hijo El Dota mejor, es el mismo juego Estaban hablando de Dota Era el mismo juego Y estaban hablando de algo Y me quedé tipo, chico, o sea Primero jugaban al Call of Duty Y después jugaban al Dota, o sea ¡Ninu! Guacho Fue buenísimo No, man, con razón te sentís cromosomático Guacho, el otro día Sí, pará, pará Me pusieron un tema No, no, pará ¿Quién es Alfred Games? No me digas que es Alfredito ¿Qué? Es ¿Me aplicaba? 70 años tiene Los Gacha Tubers ¿Qué? Los Notalocos Soltera Va 57 millones de views ¿Qué? Por Dios, man Este país es una mierda Stop making stupid people famous, boludo Es literal eso, guacho Y seguro si pongo eso en Twitter Y dice Pero vos tenés un canal de YouTube ¿No querés ser famoso? No No, no quiero, boludo Igual que Canosa Que hizo tomar Tomó por la televisión pública Un dióxido de cloro Se murió un pibe Se murió un pibe ¿Y ese? No, me la volvió Yo la maravillé el otro día Esperaba la carta documento De la derecha Esa Yo le caigo, pero Era obvio Igual que iba a pasar eso encima Mirá que hay que ser bobo, eh Estás llena de leche negro Igual la vida está, boludo Esto, eh Esta más que uno No, 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 no Dale stream a la mierda Por esta frock ¿Qué es esto? La cara de las negras encima Una parece un tipo ¿Qué es esto? No sé si va el doctor ¿Cómo no está el doctor? ¿Qué es esto? Es así contenido el candidato Con una remera en los mísfes Aparte ¿Entendés? El chabón siempre supo El doctor siempre supo El chabón es fan Parada, parada Es fan rock Doctor Parada, parada Parada, parada 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 ¿Cómo? Me gustan las finally Las millas en la zanja Eso, mi Mirá que lo siento airs con recuerdos ¿Vienes los 102 en la zanja? Parado Many染 Parada, parada Nah mi vida Datutoir Parada, parada Parada Mirá vos ¡Papeda Parada, parada Mirá vos chabón Parada, parada Parada Parada, parada Parada, parada Parada Bueno, una y media Los que me ando adami desde las 12 de la noche y no Tu participated Parada, parada Quiero saber si alguno de ustedes tiene amigos que tienen una Play 5 y te dicen que se la pasan viciando y se la que te juegan a FIFA Barra de FIFA Pero la 5 todavía no salió, ¿o sí? Bueno, amigo, ¿cómo vas? Bueno, eh, santo, para eso entrás al chat, saque una pregunta ¿Cómo lo quequeo? No lo puedo quequear Sí, sí, yo tengo, además mi vecino se compró una de las primeras Play 4 que juega Y voy a ir con otro tema Me encanta que ahora casi todo mi grupo de amigos que tiene Play juega a FIFA, obvio Estamos todos jugando a Fortnite, todos, o sea, viciados, está gratis Yo creo que lo mejor que tiene es que le van a mergar Les van a tener que agregar un montón de cosas Porque la quita que están levantando no se pueden quedar Porque si no en un mes se muere el hype y eso va a arreglar Eso no tiene comunicaciones in-game, ¿no? No Es recontra kid-friendly ese juego, está bueno, la re hicieron los chabones Tiene héroes que la quitearon un par de cabezas de Capcom ¿Viste el chino este que iba a todos los torneos con el jueguito de Blanca? Con el muñequito de Blanca O no la quiteó y la quiteó también el director de... Dos tipos grandes en Capcom la quitearon Y Capcom no tiene mucho, tiene Street Fighter, Monster Hunter, Resident Evil, Devil May Cry Y la quiteó también el director del Tekken ¿El que iba a los torneos? ¿Estacada? Estacada Tres semanas se hicieron una reunión entre todos los devs De tipo todos los estudios pesados de Fighting Games de Japón Tipo ArcSys, Bandai, toda la bola Y empezaron a hablar sobre cómo estaba la estructura de la industria en Japón No sé qué mierda A la semana la quitearon como cuatro de ese lugar Lo que pasa es que los japoneses son medios nazis con las empresas grandes Para que tenés una idea, a los de Capcom lo que les van haciendo es Como tienen 30 años en la industria y no los quieren rajar por una cuestión de... Queda mal parada la cosa Los empiezan a mandar a proyectos de mierda y como que les bajan, digamos, el puesto laboral Hasta que la gente quitea, ¿entendés? Tienen que hacer un Fall Guys Fentai, boludo Ya debe haber, my friend Sí, ya, es una tratativa ¿Te acordás como el Battle Royale que simulaba el PUBG que eran tipo Tix? O Pugknife Ah, ¿Pugknife es un juegazo, boludo? ¿O no? ¡Va a ser! 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 ¡Va a ser!